El aroma del mastranto y el rocío sabanero El rayo, la tempestad y el canto del cabestrero Forman parte del recuerdo de todo aquel que es llanero Su caballo, su montura, su cuchillo y su sombrero Cuando las garzas levantan en su vuelo mañanero Cavilán y al caraván dan un concierto al estero Piensas el llanero ordeña y le da leche al becerro Brilla el sol allá en el cielo, en el paisaje llanero Ya pasada la mañana va el canado al comedero Y el llanero se prepara con su soga y sus aperos Y se interna en la sabana recorriendo los potreros Con su canto, con sus versos y sus sueños de llanero Cuando viene de regreso con el ganado cerrero Lo amarra en el botalón pa' revisarle los cuernos También revisa sus cascos, su aplomo y temperamento Va a ponerlo a arar la tierra y sembrar el alimento Terminada su jornada, cansado pero contento Regresa el hombre llanero a su hogar y a su aposento Para abrazar a su esposa y contarle lo que ha hecho Como una parte importante para conquistar sus sueños Llanero, Llanero